Septiembre es probablemente el mejor mes de PlayStation Plus en lo que llevamos de 2016, o si no, uno de los mejores. Soy Sergi González y vengo a contarte qué te puedes descargar desde hoy mismo si estás suscrito al Plus. Sony este año nos concede buenos juegazos en los tres sistemas. Ya sabéis, PlayStation 4, PlayStation 3 y PS Vita. Empecemos por PlayStation 4, donde nos espera magia emocional y fantasía oscura a partes iguales. Journey es uno de los juegos independientes más laureados de la última década. Un soplo de aire fresco que hizo The Dark Game Company, los creadores también de Flow y de Flower, nos cogieran de la mano y nos invitaran a surfear los desiertos en busca de respuestas a un mito, a un viaje, a una vida. Trascendente, emocionante, fresco, único. Podríamos no parar de darle buenos adjetivos a este título tan inspirador de muchos otros y que, aunque salió originalmente en PS3, esta versión que recibimos ahora está en Full HD y con algunos efectos mejorados, aunque también permite descargarlo en la consola antigua con la función crossbar incorporada. Dura apenas dos o tres horas y puede no gustarte, pero seguro que te sorprende. Lords of the Fallen fue el movimiento maestro de Bandai Namco para acogerse al estilo de Dark Souls y Demon Souls. Otro juego que salió en caja, en formato físico, y parece que eso hace que paguemos más a gusto el plus cuando nos lo regalan. Y un título con muchos seguidores que han visto en él incluso algunas mecánicas o elementos que lo colocan por encima de los siempre recurrentes juegos de From Software. Ya sabéis, dificultad endiabladamente desafiante y adictiva, mucho de rol con equipos y magias, una ambientación sobrecogedora, jefes finales gigantescos y morir. Morir y morir a medida que se avanza y se caen sus trampas. Una delicia. Pasando por PlayStation 3, la oferta tampoco está nada mal. Prince of Persia, las arenas olvidadas, es un frenético hack and slash con mucho plataformeo que recoge las mejores ideas de la que fue una saga protagonista en los tiempos de PlayStation 2. El príncipe más poderoso que nunca, con nuevos poderes elementales, un montón de enemigos en pantalla o un diseño de niveles y aspecto artístico bastante armonizados, son algunas de sus mejores bazas. No está al mismo nivel general Datura, que se queda en demasiado corto cuando se le empieza a coger el truco y conectar con su naturaleza. Pero sí hay que considerar en esta especie de aventura gráfica preciosista y en primera persona como un experimento realmente obligatorio de probar. Un título que, así regalado, nos engatusará a todos de principio a fin. Si tienes PS3 y estás suscrito al Plus, descárgalo y deja de sorprender. Amnesia Memories es una novela visual de trazo y valores manga que, cuando te quieres dar cuenta, te tiene atrapado en sus planteamientos, pequeños puzles y extravagantes tramas y personajes. Y luego está Badland, descargable también en PS3 y PS4 por su crossbuy. Uno de sus plataformas estéticamente muy pulidos y con diseño de niveles inteligente que además tiene más de 100 niveles y por encima de las 15 horas de vicio sin freno. Os recordará maravillas como Limbo o Rayman Legends en muchas cosas, y eso son palabras mayores. Todo esto tiene septiembre esperándoos ya en la sección de los juegos del Plus. Es un buen mes como veníamos pidiendo, ¿o no? Contadnos en los comentarios con qué juego y mes os quedáis. Recordad suscribiros a este canal de YouTube, el de la PS4.com, para ser los primeros en enteraros de todo lo relacionado con el universo PlayStation, participar con facilidad en los concursos, tener avisos de cuándo empiezan los directos y streamings y conocer de primera mano las notas de todos los análisis. Un saludo y a disfrutar. Chao, chao.